Hola, buen día a todos ustedes. Mi nombre es Demetrio Moreno Árcega, Director General del Tecnológico de Estudios Superiores de Iztapaluca. Todos los servidores públicos, tanto administrativos como docentes, que somos parte integral del Tecnológico de Estudios Superiores de Iztapaluca, tenemos la obligación de atender el marco legal que rige el ejercicio de nuestras funciones. Considerando lo que se prevé en el artículo 130 bis de nuestra Constitución Estatal, así como el artículo 5 de la Ley de Sistema de Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, el cual establece que todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, deberá observar en el desempeño de su cargo o comisión. Por tal, exhorto a cada uno de mis compañeros a que demos cumplimiento a esta normativa. Muchas gracias. Principios rectores del Servicio Público de Observancia General para todo servidor público son Disciplina, Legalidad, Objetividad, Profesionalismo, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Integridad, Rendición de Cuentas, Eficacia, Eficiencia, Transparencia, Competencia, Al Mérito y Equidad. Hola, ¿qué tal? Soy la ingeniera Marisol Martínez Ortega, jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. Pertenezco al Comité de Ética. Las reglas de integridad que contienen el Código de Ética, que todo servidor público debe anteponer ante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, son las siguientes. Actuación pública, información pública, contrataciones públicas, programas gubernamentales, trámites y servicios, recursos humanos, administración de bienes muebles e inmuebles, desempeño permanente con integridad, cooperación con integridad y comportamiento digno. El Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapa-Luca tiene el compromiso social de ejercer las funciones del servidor público en un ambiente transparente y libre de actos de corrupción. El TESI tiene disponible para su consulta el Código de Ética en la página www.tesi.org.mx y a través de Facebook nos puedes encontrar como Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapa-Luca. Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapa-Luca.